Sí, dale. De una. Cuando, o sea, estoy intentando hacer, usar ggplot, como nosotros. Y ya me fijé 40 mil veces que todas las variables que estoy usando son num. Y de hecho ya hasta la convertí para que, porque había una que era int, y la convertí a num. Ok. Pero la sigo corriendo y me marca un error que dice, Ever a continuous variable cannot be mapped to shape. Y ya la, ya busqué en internet muchas veces y no me sale, o sea, no me sale como una respuesta que me sirva. ¿Sabes a qué ser? O sea, pero espérate, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quieres como que queden diferentes colores para diferentes como variables de una numérica o algo así? Exacto. Y gplot tienes que convertirla en un factor. O sea, es como lo opuesto, porque tú lo que quieres es básicamente decir, o sea, no sé exactamente cuál sea el ejemplo, pero digamos que tú tienes el estado y el estado lo tienes como un código, el estado de América. Así viene, digamos, si uno baja las dos de línea y cada estado tiene un número. Entonces es un número, pero ese número quiere, de repente, pues es una categoría, digamos, ¿no? No el número en sí. Entonces tú lo que quieres decir es algo así como, gráficame, no sé, una línea de color diferente para cada estado. Entonces tú lo que tienes que decirle a gplot es como, esto realmente es un factor. O sea, entiéndelo como una serie de números que refieren a categorías, pero no como un número en sí. ¿Tiene sentido eso? Y eso es un poco lo que te está diciendo de él. Es como, esta realidad es continua y tú quieres que le interprete como una categoría, como que no entiendo bien cómo hacer eso. Entonces la mía es años. Entonces le pongo, vuelvo al grupo, as factor. As factor, exactamente. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues creo que eso debe funcionar. Oye, siempre toca ver si funciona en la vida real, pero. Gracias. Bueno, entonces ahora antes para revisar, ¿todos les llevó el taller y el examen? ¿Alguien dijo yo no? O fue no. Ok. Entonces, ¿hay preguntas sobre las reglas de alguna de los dos? O sea, las reglas incluyen la fecha de entrega. No sé. ¿Tienes más? Listo. Entonces, bueno. Si no hay preguntas, entonces ya creo que pueden empezar a ser, o sea, partes del taller sobre todo y pasadamente del examen. Entonces, pues, mi consejo es que vayan adelantándolo porque sobre todo el primero les va a costar mucho. O sea, un comentario sobre los talleres en general que va a haber acá y los exámenes es que no hay una manera correcta de hacer esto. ¿En qué sentido? Que todo esto de los datos siempre tiene como ciertos juicios de valor. Entonces, ustedes van a bajar los datos, no sé, de alguna de los que les dije en el taller y se van a dar cuenta que, no sé, pronto hay una variable que no tiene mucho sentido o una variable que dice que, digamos, es el país, tiene el estado. O sea, no sé, como que va a haber como errores en la base de datos. Eso es porque son datos reales. Entonces, ustedes van a tener que tener juicios de valor sobre cómo arreglarlos, si eso está mal, van a quitar la observación o van a arreglarla manualmente, no sé. Y todo eso son juicios de valor. Y ahí va al punto que, por eso les digo, el código también es muy importante porque los voy a calificar en parte sobre el código, cómo hacen para arreglar estas cosas y demás. Entonces, yo, pues sí, listo. Eso es básicamente lo que quería decir. Entonces, pues sigamos con el tema de la clase. Entonces, la clase pasada, habíamos empezado a ver como las herramientas básicas de programación y nos habíamos quedado en los forloops, ¿no? Que es como esta idea de llegar y hacer lo mismo para muchos valores diferentes de una variable iterativa. Que es como la variable muda, como lo hemos llamado, que básicamente te toma valores de un vector y uno hace como diferentes operaciones dependiendo del valor de esa variable. Entonces, algo que también se usa mucho es los conditional statements, que básicamente es como hacer algo solo sí. O algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, ustedes de pronto quieran hacer un for y decir, no, pero solamente modifica el valor de la variable si el género es mujer o algo por el estilo. Entonces, ustedes tienen que, hay una manera de decirle a R como solo hazlo si pasa cierta cosa. Entonces, usamos un if, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, básicamente, en general, como funciona un if, que es un statement condicional básico de programación, o sea, de este lenguaje y todos los lenguajes de programación, lo mismo es para los for looks. Eso funciona hasta en C, pues, básicamente. La sintaxis básica es la siguiente. Es que uno llega y le dice, if algo, o sea, si algo pasa, entonces haz algo. Entonces, básicamente uno dice, if hay un, digamos, un test lógico que dice, si algo pasa y el resultado de ese algo es verdadero, como un test lógico, entonces haz lo que viene dentro de los corchetes. Y si no pasa, pues, no hagas nada, básicamente. Entonces, esta expresión que es como el test expression, pues, básicamente, nuevamente, tiene las cosas que uno usa para indicadores lógicos, que puede ser un i, entonces, por ejemplo, puede ser si pasa esto y esto, o puede ser un o, si pasa esto y esto. Obviamente, uno nuevamente usa igualdades, entonces, no sé, si tal cosa es igual, igual a lo que sea, o sea, si la variable vale 3, haz algo, algo por el estilo, y, pues, mayor o menor o igual. Esas son como las cosas básicas que vienen dentro de la expresión que uno quiere probar si es verdadera o falsa. Y ya, pues, adentro del if puede ir cualquier código. Entonces, básicamente dice, haz tal cosa, sí, eso. Listo. Entonces, esa es básicamente la sintaxis básica de un if. Un un if lo puede mezclar con loops, o sea, lo puede mezclar los loops que ya hemos visto con estos ifs. ¿Cuándo eso es útil? Por ejemplo, a veces uno tiene un loop y lo quiere romper. En el sentido que, por ejemplo, imagínense que ustedes están buscando, por decir algo, el número primo más grande que 5 millones. Entonces, ustedes arrancan un loop que llega y dice, for 5 millones, pues, no sé, hasta 10 millones, ¿sí? Por decir algo. Voy a revisar si un número es primo. ¿Cómo reviso si es primo? Básicamente veo si es divisible por todos los números anteriores a él, ¿no? Y si encuentro que hay un número que no es divisible por todos los anteriores, ya no necesito seguir buscando los números siguientes, porque yo me interesa el primer primo más grande que 5 millones. Entonces, si yo llego a encontrar un número primo, puedo como parar el loop y decir, ya no sigas, para que el computador no pierda como tiempo buscando números primos más grandes. Entonces, uno de pronto puede decir, if encontré un primo, básicamente, y pues hay que crear una expresión lógica para eso, para el loop. Entonces, eso se puede hacer con break y con next. La diferencia de las dos cosas es sutil. El break, básicamente, dice, ya no sigan haciendo cosas del loop. Y el next lo que dice es, salte todo el código que queda del loop, o sea, todo lo que queda dentro del loop, y sigue al siguiente iterador. Entonces, básicamente, como le dice un poco su nombre, break rompe el loop y dice, ya para este loop, ya no quiero que sigas iterando. Y next lo que dice es, salte todo lo que siga hasta el corchete y vuelve a empezar el loop en el siguiente valor del iterador. ¿Tiene sentido eso? O sea, como que vea el siguiente valor del iterador, como dice el nombre next. Y, pues, uno normalmente pone esos breaks y next dentro de un if. Entonces, dámoslo con un ejemplo. Entonces, supongamos que ustedes están imprimiendo, no sé, números, los números impares. Es un ejemplo bien sencillo. Entonces, voy, digamos, a imprimir los números impares del 1 al 20. O sea, entonces, voy a crear un loop que va, es la variable k, va a ser la variable muda, que va a tomar valores de 1 hasta m. m ya lo había definido antes y lo puse como 20. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a revisar si el número k es divisible entre 2. Si es divisible entre 2, es par. Y si no es divisible entre 2, es impar. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo que hace las dos barras porcentuales es que le da 1 el residuo. Cuando yo cojo k y lo divido entre 2. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos con un ejemplo, si yo llego y digo, bueno, porcentaje, mil porcentaje, porcentaje 2, si yo llego y divido a mil entre 2, el residuo es cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso me dice cero. Y si en cambio mil lo divido entre 3, no sé cuánto es el residuo, creo que es uno. Me va a decir que es uno. Y si lo divido entre 4, el residuo debería ser cero. Y si lo divido entre 5, también debería ser cero. Y entre 6 es 4. Entonces, básicamente me da el residuo de cuando yo divido. Es lo que hace porcentaje, porcentaje. ¿Cómo sé que hace eso? Pues, ¿por qué lo googleé? Básicamente busqué cómo buscar el residuo de un número divido entre otro. Y entonces me salió, si pones dos porcentajes, eso es lo que hace ya. Listo. Pero ahora ustedes ya saben eso. Porque yo lo googleé antes. Entonces ya sabemos que me da el residuo. Entonces, a ver, me devuelvo a dónde está. Entonces, ahora, cuando yo reviso si un número es divisible entre 2 o no, las únicas posibilidades es que el residuo sea cero o el residuo sea uno. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Mantemática? Sí. Listo. Entonces, lo que hace este IF, revisémoslo, es que llegue y dice, olvidémonos del signo de porcentaje por un segundo. Es K porcentaje porcentaje 2. O sea, básicamente me dice, dame el residuo de cuando yo divido K entre 2. Entonces, si K es par, eso va a dar cero. Y si es impar, va a dar uno o no. Listo. Entonces, yo lo que hiciera en cierta medida es que si el número es impar, o sea, el residuo es uno, entonces imprima el número o no. Y si el residuo es cero, no imprima nada. ¿Están de acuerdo o no? Ahora. Yo me super confundí con este ejemplo. ¿Lo puede volver a explicar desde el... Desde cero. Uno, así. Sí, arranquémoslo, pero lo voy a hacer mejor acá en el código de orden. ¿Listo? O sea, te va a callamos viendo paso a paso lo que hace esto. Y voy a poner acá los paréntesis. Entonces, básicamente, voy a arrancar y voy a decir, haz algo para los números del 1 hasta el 20. ¿Sí o no? Bueno, ese es el 1, 2.cm. Porque m yo lo definí como 20. Y entonces, sí, solamente para que verifiquemos, si yo hago el 1 hasta 2.cm, me queda el vector del 1 hasta el 20. Entonces, básicamente, k va a ir tomando cada uno de los valores. Entonces, ahora hagámoslo, digamos, 1 por 1. Entonces, después hago k porcentaje, porcentaje 2. Entonces, eso que me va a hacer es que me va a sacar el residuo de cuando yo dividido k entre 2. Entonces, a ver si todos están de acuerdo conmigo. Si k es par, el residuo es 0. Y si k es impar, el residuo es 1. ¿O no? Eso es como de, no sé, ni siquiera cuando uno aprendió eso en el colegio, cuando veía como factorización o algo así. O sea, le estamos preguntando si k es divisible entre 2. Más o menos, pero lo estamos preguntando de una manera indirecta. Le estamos preguntando ¿cuál es el residuo cuando tú divides k entre 2? Entonces, si el residuo es 0, es porque la división es perfecta. Entonces, es divisible. O sea, que es par, básicamente. Y si el residuo es 1, es porque la división no es perfecta. Entonces, es impar, ¿no? Ok. Y el signo de exclamación. Ya llevamos al signo de exclamación. Ese todavía no, no sé dónde. Ese no llega a ahí. Pero entonces, lo primero que hacemos es básicamente, miro si es, digamos, entre comillas, miro si es par o no. Pero lo hago preguntando ¿cuál es el residuo? Entonces, si el residuo es 0, es par. Y si el residuo es 1, es impar. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, y esta es la parte que viene que va a ser complicada. O creo yo. El signo de exclamación lo que hace es que dice lo opuesto. O sea, quiere decir no esto. O lo opuesto a esto. ¿Listo? Y eso tiene sentido cuando uno tiene verdaderos y falsos. Porque básicamente, si yo digo lo opuesto a algo falso, es verdadero. Y lo opuesto a algo verdadero, es falso. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, y si quieren lo podemos probar acá. Si yo digo y le digo, signo de exclamación true, él me va a decir false. Y signo de exclamación false, me va a decir, pues eso es true. O sea, es como quien dice, es la negación. Entonces, la negación de algo lógico. Entonces, si la negación de algo verdadero es falso, y la negación de algo falso es verdad. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Ahora, y esta es la parte que no está en obvio. ¿Cómo el residuo de dividir cada entre dos es o cero o uno? Yo puedo interpretar esos ceros o unos como verdaderos o falsos, ¿o no? Sí. Sería false cero y true uno, ¿no? Exacto. Entonces, cuando cada es divisible entre dos, el residuo es cero. O sea, que eso va a ser falso. Y entonces, cuando yo le pongo el signo de exclamación, va a negar ese falso y va a dar verdadero o no. Entonces, hagamos un test, un test con un número particular. Supongamos que cada es cuatro, por decir algo. Entonces, yo hago cuatro, porcentaje, porcentaje dos, eso me va a dar cero o no. Hago la negación de eso, o sea, que me va a dar verdadero. Entonces, digamos, lo que está dentro de este if, va a ser verdadero o no. Entonces, él va a decir, este if es verdadero, entonces voy a hacer lo que está entre los corchetes. Y lo que dice que hacen los corchetes, es que dice next. O sea, no hagas nada más, sino vea el siguiente valor de k. Ahora probémoslo con cinco. Entonces, porque el siguiente valor de k sería cinco. Entonces, yo digo cinco, porcentaje, porcentaje dos. Entonces, cuando yo trato de dividir cinco entre dos, el residuo es uno. ¿Cómo no? Entonces, listo, entonces me da uno, y le digo la negación de uno. Entonces, la negación de uno, él va a interpretar el uno como un true, y la negación es falso, ¿no? Entonces, él va a decir, lo que está dentro de este corchete circular, es falso, no voy a hacer nada, de lo que está dentro de los corchetes. O sea, que no va a hacer next. Y por ende, lo que hace es que imprime k, o sea, va a imprimir cinco. De Regina, tú igual todavía tienes una duda. Sí, ya, ya entendí todo eso súper bien. nada más, o sea, ¿cómo especificamos que estamos hablando de los residuos? Porque yo, yo así viéndolo, vería de que, pues, uno entre dos, dos entre dos. O sea, ¿cuándo es que él interpreta que si el residuo es cero o uno? O sea, simplemente el porcentaje, porcentaje, lo que, si tú, o sea, es como una operación matemática, es como que así que decir, bueno, k más dos, pero en vez de decir, voy a sumar, voy a hacer, quiero el residuo. ¿Cómo quiero el residuo? Con porcentaje, porcentaje. Ah, ok, ya, perfecto. Esa es simplemente la manera de decirle, dame el residuo de. Pensé que estaba como dividiendo cada k entre dos. No, 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 ese sería pues k dividido entre dos, literal, sería con así, con el backslash. Entonces, probemos el código, pero no se puede hacer. Entonces, si yo pruebo este código y lo corro, lo que hace él es que me imprime 1, 3, 5, o sea, me imprimen los números impares, ¿o no? ¿Tiene sentido? ¿Cómo debería modificar este código si yo quisiera que me imprimieran los números pares? Le quitamos el porcentaje. El porcentaje no. El signo de admiración. El signo de admiración, de exclamación. Porque entonces, oye, va a ser lo opuesto, va a saltarse, va a ser el next cuando es par, y va a imprimir cuando es impar. Al revés. Va a saltarse cuando es impar, y va a imprimir cuando es par. Entonces, hago eso, me imprimí 2, 4, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, oye, y la misma lógica funciona si es que lo hacemos la división, o perdón, el doble, el doble símbolo cuando tenemos otro número, o sea, si no lo dividimos entre otro número, la misma dicotomía true, false, no, 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 porque ponle, si yo llego y digo, voy a preguntar si un número es divisible entre 3, o sea, más bien, voy a ver cuál es el residuo de un número divisible entre 3, entonces, hay tres opciones, el residuo puede ser 0, 1, o 2, entonces, ahí ya, si tú le das como negación del 2, él no va a saber qué es eso, porque el 2 no sabe si interpretarlo como true o false, ¿tiene sentido eso? O sea, voy a ver con un ejemplo, si tú le das, por ejemplo, 1, 1, porcentaje 3, el residuo es 1, si le das 2, el residuo es 2, y si le das 3, el residuo es 0, entonces, este 2, si tú a esto, a este, a este 2 porcentaje, le das la negación de eso, él te va a decir false, pero, él ni siquiera sabe muy bien qué está haciendo, porque, como el residuo es 2, él no sabe si eso es un true o un false, o sea, él está haciendo lo que sea, básicamente. Y, o sea, digamos, habría que preespecificar antes, si el resultado de los paréntesis son, es true o false. Exacto, o sea, pero eso antes funciona cuando es unos y ceros, si no, toca hacer, toca modificar el código, entonces, pensamos, pensamos una manera de modificar el código, supongamos que tú quieres imprimir solamente los números divisibles entre 3, por decir algo, voy a hacer un código acá, ¿listo? Entonces, voy a hacer, only numbers divisible entry, listo, entonces voy a imprimir solamente los números divisibles entre 3, ¿listo? Ese va a ser el objetivo, entonces, a ver, un número divisible entre 3, a ver si todos no se acuerdan conmigo, cuando el residuo dividido entre 3 es 0, ¿o no? Listo. Entonces, si el, cuando yo divido entre 3, el residuo es 0, ¿qué quiero que haga? ¿Quiero que imprime, o quiero que salte al siguiente? Que lo imprima, ¿no? Que lo imprima, entonces, es cuando esto no pasa, o sea, voy a poner la negación, que quiero que haga next, ¿o no? Listo. Entonces, voy a hacer el mismo código, y entonces aquí dice, 3, 6, 9, 12, o sea, imprimir los números divisibles, ¿están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo? O sea, ponemos el, el signo de admiración, porque, o sea, lo que queremos, es que, cuando el residuo sea, igual a 3, igual a, igual a 0, de 0, ¿sí? Entonces, cuando sea igual a 0, no queremos que haga next, ¿están de acuerdo? Queremos que haga el print, o sea, lo que viene al final del código. Ok, entonces, el next, lo ejecuta cuando, cuando el paréntesis es true. O sea, lo ejecuta cuando, todo lo que está acá adentro, toda esa expresión es true. Ok, sí. Y esto es true, cuando el número no es divisible, entre 3. Ah, ya, ok, ya, ya. Se podría ser diferente, se podría decir así, no puedo, exclamación igual, quiere decir no igual, o sea, que sea diferente. Entonces, aquí por ejemplo sería, ¿cuál es el residuo de cada condolubio entre 3? Si ese residuo es diferente de 0, entonces, haz next. O sea, si imprimo esto, debería haber un resultado. A ver, vamos a ver. Sí, entonces, hace exactamente lo mismo. Ok, profe, entonces el K, este, signo de porcentaje, signo de porcentaje 2, sería, es divisible entre 2, si te da 1, es que no, si te da 0, es que sí. Entonces, por eso es la negación. Ok, ya. Sí, pero es porque el residuo, o sea, un número es divisible entre algo, cuando el residuo es 0, ¿no? Sí, sí. Listo. Ok. Ok, esto es un ejemplo con el next. Ahora hagamos un ejemplo con el break. ¿Listo? Entonces, eso es parecido a lo que yo les decía. Quiero encontrar el primer número divisible entre 13, más grande que 100. ¿Por qué quiero encontrar eso? No sé. Pero supongamos que yo quiero encontrar eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un for, que acaba de tomar valores desde 100, hasta, pues, un número muy grande. Llegamos a un número que yo creo que seguro va a encontrar el número divisible entre 13, antes de 13. Entonces, voy a hacer, voy a revisar, ¿es cada divisible entre 13? ¿Cómo hago eso? Lo voy a hacer más bien en el código de... A ver, no sé qué dice. Entonces, un número es divisible entre 13 de nuevo, si el residuo es cero o no. ¿Están de acuerdo con eso? No los veo muy convencidos. Sí, sí. Listo. Entonces, básicamente, si el residuo es cero, es porque es divisible, ¿o no? Sí. Entonces, lo voy a quitar eso. Entonces, básicamente, si el residuo es cero, quiero que pare el loop. O sea, ya lo rompa. Deje de contar y me imprima acá. Entonces, voy a correr eso y él dice 104. 104 es el primer número más grande que 100 divisible entre 13. Lo comprobamos. Si yo pongo 104 y lo divido entre 13, me da 8. ¿Sí? Entonces, básicamente, dice, para cada cada va a ir probando. Entonces, hagamos el loop un momento para ver si todos están de acuerdo conmigo. Entonces, digamos que empieza con 100. Entonces, dice 100 porcentaje, porcentaje 13. Pues eso me da 9. O sea, no es divisible entre 13. Entonces, esta condición acá es falsa. Entonces, no hace el break. Y va al siguiente valor de acá. Entonces, después hace 14. 14 porcentaje es el porcentaje 13. El 101 que diga, 101 porcentaje porcentaje es 10, que no es 0. Entonces, va al siguiente valor. Y así hasta 104, porque 104 porcentaje porcentaje 13 sí es igual a 0. Entonces, él hace break, rompe el loop, para de contar. y al final digo que me imprima acá. Entonces, por eso acá sale 104. ¿Profe, nos pudimos haber evitado el igual, igual a 0 o no? No. No, por lo que acá, cada porcentaje, porcentaje 13, en este caso puede tomar, no solo el valor de 0, 1, sino puede valer 0, 1, 2, 3, 4 hasta 12. Ah, ok. Por eso en el otro no fue necesario específicamente. Exacto. Por eso en el otro no fue necesario. Porque como que la automática entiende a 0 y 1 como true y false, pero de 0, o sea, no se va a comunicar un 13, digamos, o un 12 como true y false. O sea, él lo va a hacer. Ahora que lo haga bien, es otra pregunta. Por eso es que es importante revisar qué hace el código. Listo. ¿Preguntas sobre este par de ejemplos? Ahí en la lámina debería haber una, o sea, el símbolo debería estar afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Del paréntesis. Exacto. Por eso es cuando lo hice en el código. Me di cuenta que hay una error acá. Listo. A ver. Se trajo. En el computador. Profe. Sí. ¿Por qué el print, acá lo ponemos hasta el final, afuera del ford y el lib? Porque yo quiero que me imprima, yo quiero encontrar, o sea, ¿qué es lo que yo quiero que el código haga? Quiero que el código encuentre el primer número divisible en el que es. Entonces, básicamente, voy a hacer que el loop vaya hasta que encuentre ese número. Ahí lo voy a romper. Entonces, que queda con ese valor y quiero que lo imprima entonces ya al final. ¿Sí? Ok. Va. A ver, voy a hacer un ejemplo que es bastante más complicado. Entonces, a ver si todo el mundo entiende esto. Profe, ya, perdón, última. Sí, dale, dale, dale. ¿Por qué los corchetes van, o sea, donde dice check if number is odd, ahí va abierto y luego, ¿por qué dos veces cerrado y luego print key? Ah, porque mira, este, este corchete cierra el if, el primero. Entonces, básicamente, el break es lo que haces si el if, o sea, si la condición es verdadera. ¿Sí? Y el otro corchete, el segundo, cierra el for. Entonces, como que todo lo que está entre este corchete de acá arriba del for y este de acá, es lo que vas haciendo para cada valor de acá, lo que está dentro del if, o sea, este break es lo que haces si el if es verdadero, y pues el print es lo que viene al final, entonces va un poco lo mismo. Como tú rompes el loop cuando encuentras el primer número, el número de 7 entre 13, ya quiero que imprimas ese número al final. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Entonces ahora, supongan que ustedes quieren encontrar un, o sea, quieren escribir un algoritmo para encontrar números primos. ¿Listo? Hay muchos algoritmos para encontrar números primos. Este es el, tal vez el más sencillo, y por ende, el más lento de todos. ¿Listo? Pero pues es el más fácil de explicar. Entonces lo que vamos a hacer es que, pues voy a recorrer para cada número, de 1 hasta 100, voy a hacer un for, o pues hasta el número que ustedes quieran, un millón, y voy a ir revisando si los números son primos o no. ¿Listo? Entonces, vamos por pasos. Entonces, primero voy a crear un flag, o sea, como una banderita, que va a valer 0. ¿Listo? Entonces, ahorita ya van a ver para qué la voy a usar, pero básicamente va a crear una banderita que por el momento va a valer 0. Nosotros sabemos que los números primos, porque la definición matemática, el número primo, tiene que ser mayor que 1. O sea, el número 1 no es primo por definición. Bueno, no sé si se acuerdan de eso del colegio, o cuando lo han visto, pero el número 1 no es primo. Los números primos arrancan del 2 en adelante. Porque la definición de un primo es que eso antes es divisible entre el mismo y 1. Y como 1 es divisible solo entre 1, es el mismo, como que no cumple que son esos dos números. Porque es el mismo. Entonces, listo. Entonces, lo primero es que digo, solo revisa si el número es mayor que 1. Porque si es 1, pues no vale la pena. Ahora, este if, pues como es una, ustedes podrían pensar, es una condición medio boba, uno podría arrancar más bien el for en 2. Pero no importa, yo lo hice así, ¿listo? Entonces, si el número es mayor que 1, voy a chequear si es primo o no. Si es igual a 1, no voy a chequear, porque pues por definición no es. Ahora, ¿qué viene dentro del if? Voy a chequear los factores. O sea, básicamente, si los factores son diferentes del número y de 1. ¿Listo? Entonces, voy a poner el flag en 1 por un segundo. Ahorita ya vemos qué pasa. Entonces, voy a coger y ahora va a hacer otro for, que va a ir desde el número que estoy chequeando, desde i, y va a ir desde 2, disculpen, es un for que va a ir desde i, que va a ser i, que va a ir desde 2, hasta el número menos 1. Entonces, básicamente, ¿por qué va a ir desde 2 hasta el número menos 1? Porque yo quiero chequear si el número del cual estoy hablando, o sea, en 1, es divisible entre números menores que él o no. Un número, por definición, no puede ser divisible entre un número mayor que él o no. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí. Listo. Ahora, si el número es divisible, el número que yo estoy hablando que es num, es divisible entre cualquier número menor que él, entonces, ya no es primo o no. ¿Están de acuerdo o no? Porque la definición de primo es que no puede ser divisible entre nada diferente a él mismo y a 1. Entonces, si es divisible entre un número menor que él, que está entre 2, pues, y él, es porque es divisible por algo más, entonces ya no es primo. ¿Se está acuerdan de la definición de número primo o no? Sí, sí, sí. De pronto en México no se llama así, porque es que siento que todos me están mirando como... Listo. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, básicamente yo digo, if el residuo de cuando yo digo el número entre i, y recuerden que i va a ir tomando valores 2, 3, 4, 5, ¿no? Hasta el número, es igual a 0, entonces, convierte la banderita en 0. O sea, este número no es primo, la banderita se queda en 0. Y rompe el loop. Ahora, ¿qué loop va a romper él? Va a romper el for más... O sea, porque ahora hay dos for, ¿no? Hay un for dentro del for. Entonces, él va a romper el for más pequeño, o sea, como el que está más dentro del for grande, hay un for pequeño. Entonces, él va a romper ese primer for. Entonces, cuando yo encuentre que el número es divisible entre algo, pongo la banderita en 0 y le digo, ya no es necesario que revises si es divisible entre más números, porque yo no estoy preguntando que me dé todos los factores, yo no estoy viendo si es primo o no. Entonces, digo, ya para, ya no tienes que revisar más, ya sé que no es primo. Entonces, él rompe este for, donde está el mouse. ¿Listo? Y pues eso lo hace para todos los números. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo vamos a revisar. Hagamos el algoritmo para un par de ejemplos, a ver si funciona. ¿Listo? Entonces, arranquemos, hagámoslo ahora, ahora tiene otra condición. Si el número es 2, el número es primo, es el 2. ¿No? Ya lo sabemos, 2 es primo, es el número par que es primo, entonces, pongo la banderita con 1, y básicamente, si la banderita es 1, imprime, tal número es primo, y si la banderita no es 1, o sea, else, o sea, cualquier otra condición, va a imprimir el número no es primo. Entonces, hagámoslo con un par de ejemplos. Entonces, arranquemos con, ¿qué pasa si el número es igual a 2? ¿No? Con un 2, entonces el flag lo pone en 0, dice el número es mayor que 1, ok, pone el flag en 1, y aquí dice, voy a contar desde 2 hasta 2.1, porque el número es 2. Entonces, como un loop que va a ir al revés. Va a tratar de dividir 2 entre 2, es 0, va a poner la banderita en 0, pero después va a decir, ah, como el número era 2, la banderita vale 1, entonces voy a imprimir que el número es primo. Ese era el caso más raro. Ahora, vamos con 3. Entonces, va a decir, bueno, flag es igual a 0, el número es mayor que 1, sí, entonces voy a lo de adentro, el flag lo pongo en 1, entonces ahora va a contar, y desde 2 hasta 3 menos 1, o sea, hasta 2, o sea, entonces voy a revisar esto para 2. Entonces, voy a decir, es 3, ¿cuál es el residuo cuando yo cojo 3 y lo doy entre 2? Es 1. Entonces, esto no va a ser verdad, entonces, el flag no, nunca va a valer 0, y por ende, el flag valió 1, y ya. Si lo hago para 4, entonces, el número es mayor que 1, sí, el flag vale 1, ahora voy a decir, y desde 2 hasta 3, voy a revisar si es divisible, cojo 4, lo divido entre 2, que es el primer valor que toma ahí, eso es 0, entonces el flag lo pongo en 0, rompo el loop, ya sé que 4 es divisible entre 2, o sea, no es primo, y al final, entonces voy a imprimir que el número no es primo. ¿Tiene sentido esto o no? Es un juego bastante más complejo. ¿Solo lo del flag qué es? Es una banderita que yo quiero para que básicamente me indique al final si el número es primo o no, si el flag vale 0, es como que el número no es primo, y si el flag vale 1, es que el número es primo. Ok. Pero es una variable que yo estoy creando para, digamos, guardar esa información. Ok. ¿Y por qué no pusimos, o sea, por qué no hemos puesto de que flag igual a 0, flag igual a 1? O sea, ¿por qué el 1 después? ¿Acá? Ajá. A ver, ¿por qué lo pensé así? Básicamente, este de acá no importa, este es como que yo arranqué, simplemente es como para definir la variable, entonces uno puede poner na, es como crear una variable que no tiene nada por ahora, ¿listo? Pero básicamente voy a suponer que el número es primo, este es el flag igual a 1, a menos de que lo pueda dividir entre un número menor. Entonces, si lo puedo dividir, voy a decir, no, entonces no es primo, entonces el flag es 0. Ah, ya, o sea, estás diciendo, la banderita vale 1 si es primo, si no vale 0, ¿no? Sí, exacto, entonces básicamente voy a arrancar con el que, voy a arrancar suponiendo, digamos, si yo no sé nada, que de pronto el número es primo, entonces me pongo el flag igual a 1. Ahora, ¿cómo sé que el número no es primo eventualmente? Si lo puedo dividir entre algo más, entonces si lo puedo dividir entre algo más, o sea, si este if se cumple, volteo la bandera a 0. Y si esto nunca pasa, si este if nunca es verdad, entonces la banderita se quedó en uno, entonces es primo. ¿Tiene sentido eso? Ahora, hay muchas maneras de escribir un código cargador parecido a esto, de una manera. Rodrigo, ¿tú tienes una pregunta? Ah, sí, profesor, mi pregunta es respecto al flag 1 después del número 2, if, número igual a igual a 2. Sí. ¿Por qué ahí no pusimos corchetes a pesar de que son if? Se puede poner, pero cuando la condición es tan corta que cabe en una sola línea, o sea, lo que tú quieres que haga si el if es verdad, lo puedes poner simplemente a la derecha del if. Ah, ok, perfecto. Pero también lo podría simplemente haber hecho así, o sea, estaría bien. O sea, cuando es tan cortito es como fácil de leer, digamos, pero... Pero para los humanos tal vez es como rápido leer, ah, bueno, si esto es verdad, entonces haz esto. Y ya. Pero cuando es una línea de código, cuando son varias, pues ya no se puede hacer. Ok, gracias, profesor. ¿Alexandra? Sí, o sea, aquí en R no hay, entiendo, ningún inconveniente con cambiar el número, el valor de una... Entiendo que flag es variable, o no sé. La que sea variable, sí. En Stata, por ejemplo, no puedes hacerlo de esa forma, pero aquí no habría ningún inconveniente con... O sea, en Stata la manera de hacerlo, si has hecho algo parecido, sería con un local. Y es un local que, digamos, tomaría el valor de cero y después lo puedes cambiar a un, o viceversa. Pero no sería una variable como columna de la base de datos. Ah, ya, ok. Esto va un poco como de nuevo a la diferencia fundamental entre Stata y otros lenguajes de programación, y es que Stata no es un lenguaje de programación orientado a objetos. En Stata no tiene una base de datos y le hace cosas a esa base de datos y nada más. En R hay muchos objetos. Unos objetos pueden ser bases de datos, pero otros no. Entonces aquí yo tengo un objeto que se llama flag, que es un numerito, aparte, que vive en el universo, digamos, de R, y yo lo puedo modificar independientemente de lo que yo estando con una base de datos. Ok, ok. Listo. Entonces, bueno, voy a... Tal vez ya lo dijo, pero ¿por qué ponemos paste después de print? No, no me quedó claro. Ah, porque básicamente lo que quiero es que imprima, pues algo como bonito, leíble para un humano, que entonces va a ser el número, o sea, y después le va a pegar la palabra, o sea, la frase, es número, o es primo, o no es primo. Entonces básicamente esto lo que va a hacer es que va a crear un carácter, que va a ser el número, o sea, entonces digamos 5, entonces 5 va a decir 5 is a prime, mientras que 6 va a decir 6 is not a prime number, entonces va a imprimir esa frase. Y si no pongo el paste, no funciona. No, porque esta es como la manera de concatenar, digamos, caracteres. Entonces es como, pégame, bueno, él automáticamente convierte el número en un carácter, y pégale el resto de la frase. Sí. Perfecto. Gracias. Listo. Entonces ahora, si yo corro este código, vamos a ver si funciona. Mediré en primer los números primos del 1 al 0. Entonces, le puse NA, por eso es que arrancaba en 0. Bueno, ahora sí. Entonces, si yo hago esto, él va a decir, sacarlo, ya vimos todo lo que imprimimos, entonces va a decir, 1 no es primo, porque por definición no es, 2 es primo, 3 es primo, 4 no es primo, 5 es primo, 6 no es primo, 7 es primo, y así. Entonces, básicamente me va imprimiendo, si todos los números son primos o no, y coincide con nuestra definición de primo, o no. O sea, que sí tenemos que partir con flag 0. Hay que partir con flag 0, porque si no, él después no va a entender que el flag es, quiero que lo asuma como un true o false. es como un pequeño detalle, ese no es, sí, es punta de técnico. Porque si le pongo NA, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo le pongo NA, él básicamente me dice, mira, hay un error, porque cuando tú quieres comparar con flag con 1, el valor es missing. Entonces, ¿por qué? En particular, cuando K vale, veamos cuánto vale 1. Cuando el número vale 1, o sea, el primer caso, él se salta este if completamente, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque, pues, no es, porque el número no es mayor que 1. Entonces, como se salta todo este if, básicamente, flag se quedó, quedó valiendo NA. Entonces, casi que es como para calcar, el caso en que el número vale 1, pues, flag no valga missing NA, sino que valga 0, porque no es un primo. ¿Tiene sentido eso? Profe. Sí. ¿Por qué la condición de, de la I es if num porcentaje porcentaje I es igual o igual a 0? ¿Eso? O sea, porque lo que queremos es revisar si el número que estamos hablando, el que estamos repitiendo el loop, es divisible entre I, que es un número que va a ir corriendo entre 2 y el número anterior al número. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es revisar si el número es divisible entre todos los números anteriores a él. y es divisible cuando el residuo es 0. Entonces, si esto es verdad, o sea, si el residuo 0 es que es divisible y entonces pongo el flag 0, o sea, no exprimo porque hace que es divisible entre algo más y rompo el loop, este loop de acá. O sea, pero se rompe el loop para cada I, ¿verdad? O sea, se rompe el loop de este loop, este for. Ok. O sea, dice, ya no hay tú que revises más I, porque ya encontré un I, o sea, un número más pequeño que el número entre el cual es divisible. Entonces, ya sé que no exprimo. Ya. Tú eres, si ya eres divisible entre alguien, ya no eres primo. ¿O no? Ok, sí. Y la última que dice if num igual a 2 flag 1, es para decir que el 2 es primo, ¿verdad? Es primo, exactamente. Solamente por eso. Ok. Perfecto, profesor, gracias. Va. Judith, ¿tienes una pregunta? Sí. Usted dijo que cuando hay un missing o un NEA, bueno, sale ese error. ¿Qué pasa si yo quiero recolectar esos? Por ejemplo, si jalo estos, es a una base de datos, identifique si es primo o no exprimo, pero quiero que también me diga aquellos casos donde hay missing, por ejemplo. Eso está bien, uno lo puede guardar como missing, pero él en este momento lo que pasa es que una cosa tiene que ver con guardar una base de datos con missing, que no hay ningún problema, se puede guardar, pero aquí yo le estoy diciendo a ver, que por favor haga una comparación, si el flag es igual o igual a uno, y si es missing, él no puede hacer esa comparación. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, o sea, igual si los identifica, quiero que los identifique, tendría que crear otra condición que diga que si es missing, por ejemplo, si escriba no hay valor. Podría ser como if missing, o sea, literalmente como se hace, es como is.na, o sea, si es missing, el flag, no sé, entonces que imprima is missing, ¿no? Y entonces, si eso no pasa, o sea, si no es na, entonces tú le puedes decir else, haz otra cosa, o sea, que es esto acá, imprime esto. Entonces, él básicamente va a revisar si algo es missing, y si no es missing, entonces dice, ah, bueno, entonces si es igual a uno, imprime que es primo, y si no es igual a uno, imprime que no es primo. ¿Sí? Sí, gracias. Y listo. Ok. Entonces, bueno, eso es básicamente un ejemplo, y ese es un ejemplo relativamente complejo entre force y ifs. Relativamente complejo. Ahora, uno puede hacer force muy complejos, literalmente. Pero, pues bueno, hay de todo. Ok. Yo tengo otra pregunta. Nos decía usted el otro día que como estas cosas que son muy comunes, ya alguien inventó una función, ¿no? Sí. Este tipo de cosas es como para pensar cómo se programa, pero... Esto es para pensar cómo se programa, más ustedes en la vida real, idealmente, si quieren encontrar cómo hacer un número primo, literalmente Google diría how to find a prime number in R, y seguramente alguien tiene, o sea, una función o un paquete incluso para eso, o tiene un código como este, pero más bonito, que tiene, o sea, no sé, es más eficiente. Por ejemplo, ¿cómo se podría hacer este código más eficiente? En realidad, el mayor factor que puede tener un número es la raíz cuadrada de él mismo, o no, si ustedes lo piensan. Entonces, yo aquí estoy revisando hasta el número antes de mí, pero yo en realidad podría revisar cómo va hasta la raíz cuadrada de mí mismo, hasta el flor de eso, cómo está el piso de ese número. Ya con eso, el código sería más eficiente. Entonces, los forzos para cosas como, o sea, muy específicas que no se hayan creado porque es una necesidad muy específica. Sí, pero eso, o sea, eso es, van a ver que hay millones de eso en el mundo en la vida real. O sea, si quieren les puedo mostrar un código que estoy haciendo en este momento de la vida real. Estoy haciendo algo para uno de los datos de México y básicamente quiero que para todas las escuelas de México, las escuelas de México, o sea, para cada escuela en las escuelas de México, haga un poco de cálculos. Y acaba acá el for. Eso, pues digamos, nadie ha creado un código que haga eso para las escuelas de México. Entonces, como que necesito crear un for que haga eso. De pronto, lo que está dentro del for ya fue creado. En realidad, en este caso tampoco, pero igual que exista que lo haga para cada escuela de México, pues no está ni evidente, digamos, o para cada algo de mi base de datos. Listo, clarísimo. Gracias. Listo. Si quieren, o sea, una cosa que es súper interesante para aprender a programar, obviamente esto ya es como nivel avanzado, ustedes pueden buscar las preguntas que le hacen a los programadores de Google, o sea, ahorita te buscan como Google Coding Test o Amazon, lo que sea, y hay preguntas de programación que son así sencillas, es como, haz un algoritmo que haga tal cosa, o sea, y eso es un for, y a uno lo califican en parte en qué tan eficiente, qué tan rápido es el algoritmo. Y son preguntas muy interesantes de problemas relativamente sencillos, digamos, entre comillas, o sea, casi que la persona podría programar esto si sabe lo básico de programación, la pregunta es qué tan eficiente es la programación que va a hacer ahí, ¿no? Ok. Entonces, ahora, la última parte, digamos, como básica de programación son las funciones. Entonces, básicamente, las funciones son cuando yo quiero hacer una operación millones de veces, digamos, tengo un código complejo que hace esa operación, de pronto lo más fácil es crear una función que como dice su nombre, yo le doy algo y él me escupe un resultado, o sea, como una función, digamos, matemática, que tiene un input, yo le meto f de x, le meto x, y él me vuelve cuánto es el valor de f cuando yo le meto ese x, ¿no? funciona medio parecido, pero son más generales porque yo le puedo meter bases de datos, caracteres, o sea, no tienen que ser números, pero la lógica es la misma, yo le meto algo, un input, él va a hacer algo por detrás y me va a volver, digamos, un resultado, ¿listo? Entonces, pues, igual que un poco con los force, ¿por qué se usan esto? Pues, si yo tengo que hacer lo mismo muchas veces, de pronto lo más fácil es crear una función, esto evita que yo cometa errores, y si encuentro un error, pues, lo arreglo en la función y eso arregla todo el código, digamos, y más allá de eso, pues, le permite a uno muchas veces coger un código muy complejo, muy largo, y romperlo en pedacitos, es como que hay una función que hace esto, una función que hace esto, una función que hace esto, y al final, le pico esta, la función en orden 1, 2 y 3, a mis datos, o algo por el estilo. ¿Cómo se crea una función? Obviamente, hay funciones que ya están creadas en R, nosotros ya hemos usado unas, por ejemplo, la función, a ver, ¿cuál les digo? Por ejemplo, is.numeric es una función, yo lo que le estoy haciendo es meterle algo, y él me está escupiendo el resultado de ese algo, o no, eso ya lo escribió alguien, y por ejemplo, raíz cuadrada es una función, yo le estoy metiendo 50, y él me vuelve la raíz cuadrada de 50, ya alguien la programó, así como es ahí, pues muchas funciones en R, muchísimas, pero uno puede crear sus propias funciones, ¿cómo crear funciones? Básicamente, él dice, voy a crear una función, entonces asígnale el nombre que yo quiera, fun name, asígnale una función, esa función va a tener unos argumentos, y yo digamos, basado en esos argumentos, voy a hacer cosas, voy a hacer programación, este es el statement, y retórname, pues lo que quiero es que me retorne esa función, ¿listo? Entonces, vamos a convertir, es lo más fácil, nuestro código, que encontraba si un número era primo o no, en una función, ¿listo? Entonces, literalmente aquí está el código, yo voy a crear, algún objeto de R, que se llama mark prime, rayita bajo num, eso va a ser una función, ¿listo? A esa función le va a entrar un número, o algo que yo voy a llamar num, ¿qué hace esa función? Básicamente, esto es lo que teníamos antes, o sea, esto es, todo esto que está acá, es lo que está antes en el código de R, en el código del loop, básicamente llega y dice, voy a arrancar con el flag igual a cero, si el número es mayor que uno, entonces voy a chequear si tiene factores, voy a suponer que el número es primo, si lo puedo dividir entre algo más pequeño que él, entonces el número no es primo, entonces le pongo flag igual a cero, rompo el break, y si el número es dos, yo sé que es primo, y me va a retornar el flag, o sea, me va a retornar cero, uno, donde cero, quiere decir que el número no es primo, y uno quiere decir que el número es primo o no, entonces yo, hagámoslo aquí, me voy a pasar a R, entonces voy a crear esta función, listo, y ahora voy a probar la función, entonces ya la creó, y acá vean, si ustedes miran el environment, creó una función, que se llama primeNome, listo, ahora yo le voy a decir, primeNome dos, entonces me va a decir, es uno, ese es su número primo, tres, es uno, es su número primo, cuatro, no va a ser el número primo, no es primo, seis mil ciento treinta y uno, ese número si es primo, un número grandísimo, no es primo, ahí está, creé una función, que me revisa si un número es primo o no, ¿tiene sentido esto o no? Sí. Sí, profesor, lo de return flag, ese específicamente para este caso, ¿qué es? O sea, él me va a devolver, cuando yo haga la función, y le meta este cuatro, si yo no lo doy return, él no va a saber qué devolverme, él me podría devolver, no sé, por ejemplo, ¿cuál es el valor de i? Porque es algo que creé dentro de la función, yo tengo que decir especificamente, ¿qué me tiene que devolver? Entonces, ¿qué quiero que me devolva? Me devolva el valor de flag, y flag era algo que valía cero, cuando no era primo, y uno cuando sí era primo o no. Sí, ya, gracias. Dale, Judith, ¿tienes una pregunta? Si yo quiero que haga lo mismo de hace rato, que era evaluar los números del 1 al 100, ¿puedo poner en el paréntesis 1, 2.100, prime, equión, bajo, número? ¿O todo lo toma de un número a un número? Depende, hay funciones, depende, es una gran pregunta, si yo programé la función, tal manera que la función pueda aceptar un vector, y él le haga como todo esto para un vector, ¿dónde está la función? Acá. Y él, digamos, haga esto para un vector, sí, pero esta función no la programé así, la programé para que le dé un número. Entonces, no, yo lo puedo hacer, y r va a hacer lo que le dé la gana. A ver, veamos qué hace si yo lo hago. Él me va a decir, no, pues, warning, por ejemplo, esta condición, o sea, te va a decir, no, hay como algo mal, porque tú escribiste el código de tal manera, asumiendo que nume es un número, y pues, eso es un vector realmente, lo que le estás metiendo, entonces, como que no, y lo mismo si yo, por ejemplo, hubiera dicho, prime number, no sé, hola, pues, me debería decir, no, hay un error, o sea, tú me estás asumiendo que nume es un número, entonces, él no va a saber, pero hay funciones que sí aceptan vectores, por ejemplo, la función de raíz cuadrada, la programaron para que acepte un vector, entonces, si le digo, raíz cuadrada de uno hasta cien, él me vuelve la raíz cuadrada de todos los números de uno hasta cien, pero es porque esa función fue programada para recibir vectores, entonces, todo depende cómo la función esté programada. ¿Usted esta función no la puede evaluar si yo quiero en una base de datos que tenga o un conjunto? No, tendría que hacer un for, entonces, podríamos hacer for y de uno hasta cien, por ejemplo, dame, pues, y, el prime number de y, ¿no? entonces, si yo hago esto, él, pues, automáticamente, ah, me trajo el paréntesis de verano, entonces, él automáticamente va a hacer eso para todos los, ah, me falta un in, acá también, ahora sí, si hago eso, pues, entonces, él va, ah, pero lo tengo que decir, quien prima es, ahora sí, si hago esto, pues, él me va a volver, pues, si el número es primo o no, para cada uno de los valores, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Dave, ¿tú tienes una pregunta también? Sí, return, solo me puede escupir un valor o un vector, o yo puedo hacer que return sea una acción. gran pregunta, yo le puedo decir, por ejemplo, que me retorna flag e i, entonces, por ejemplo, eso que me va a retornar, ah, tiene que ser una lista, eso es como un detalle, tiene que ser una lista de objetos, entonces, yo le puedo decir, devolve el flag, y el número i, y recuerden que era, el factor por el cual lo pude dividir, o no, por ejemplo, eh, cuando ese número exista, si no, pues no va a volver nada, entonces, si yo le hago esto, y le doy, digamos, prime number 2, él me va a decir, mira, eh, 2 es primo, y lo puedo dividir entre 2, lo que pasa es como medio raro, como que no pensé en este código mucho, pero si lo hacemos para 3, ah, hagámoslo para, para este número acá, entonces, si yo lo hago para este número acá, entonces, va a decir, el número no es primo, y lo puedo dividir entre 11, por ejemplo, ¿sí? perfecto, yo le puedo decir, una base de datos, por decirlo, le puedo pedir muchas cosas, también le puedes decir, exacto, le puedes devolver un, o sea, habrá, que te devuelva un vector, en vez de una lista, perfecto, una lista, vamos a ver qué pasa, se ha gustado, muchas gracias, le digo esto, él te va a volver, cero, porque no es primo, coma 11, porque 11 es el número, en el valor de 10, y así, pero tú puedes decirle, que te devuelva objetos, supremamente complejos, perfecto, gracias, sí, dale, Rodrigo, sí, profesor, o sea, mi pregunta es, ¿cómo se especifica en la función, qué tipo de objeto va a recibir la función? Uno, o sea, no se especifica, a diferencia de otros lenguas de programación, si tú conoces otros lenguas de programación, no se especifica, lo que hubo, una buena práctica que yo no hice acá, sería, por ejemplo, decirle, checa si esto es un número, y si no es un número, entonces, return, error, o sea, dile, yo no puedo correr, esto porque pues, no, yo no sé, esta función solo ante acepta un número, sería algo, digamos, una buena práctica, para que no pase, digamos, que yo meta un vector, un carácter, y él me diga, no sé, o algo que le dé la gana, pero pues yo no lo hice, pero lo doy a derecho. Pero R, ¿sabe que es un número, por las operaciones que hicimos con él, en la función? O sea, el paso, él no, él va a tratar de hacer operaciones con lo que yo le entregué, lo que pasa es que, digamos, si yo le doy un carácter y él dice, bueno, ese carácter mayor que uno, él te va a decir como, no sé cómo comparar caracteres con uno, entonces, ahí te va a volver un error, pero si le doy un vector, que digamos, no debería, no debería funcionar, él va a decir, él va a decir, pues, tú me estás pidiendo que comparar un vector, si es mayor que uno, te va a dar una lista de cosas, que pues son verdaderas y falsas, o no, dependiendo, entonces, y ahora el if va a tomar la primera de ese vector, porque no sabe cuál de todas las condiciones tomar, entonces, como que él va a hacer cosas, pero de pronto no es lo que tú quieres, entonces, si tú escribiste la función pensando que num era un número, es, digamos, lo mejor sería primero decir, checa si es un número y si no es un número, básicamente para, y lee, no, esto no puede ser, es un error, sí, ok, perfecto, listo, ok, súper, súper, ok, ahora, esto va a relacionar con las cuentas que ustedes tenían antes, las funciones pueden tener muchos argumentos, o sea, digamos, no tiene que ser que yo le meta solamente un número, o un algo, puede entrarle un número, un carácter, lo que sea, puede entrarle muchas cosas a una función, entonces, por ejemplo, una función muy útil que tiene r, que vamos a usar más adelante, es una función que hace mínimos cuadrados ordinarios, ustedes ya hicieron mínimos cuadrados ordinarios en alguna vez en su vida, ¿no? Estoy suponiendo, en el color metido uno, entonces, por ejemplo, ustedes pueden crear una base de datos que sean unos yes, listo, voy a decir que yes, bueno, primero voy a crear un x, voy a decir que x es, es unos números normales, voy a decir que son mil números normales, que tienen media cero, y la variación estándar cinco, entonces, si se dan cuenta, ya esta es una función, que tiene muchos inputs, ¿o no? Porque me dice, ¿cuántos números normales quieres crear? Yo le estoy diciendo que mil, me está apuntando cuál es la media de sus números normales, y me está apuntando cuál es la variación estándar de sus números normales, o sea, son tres inputs de esa función, ¿o no? Y el output, pues va a ser un vector de mil números, acá lo pueden ver ustedes en x, que va a tener mil números distribuidos normalmente, aquí podemos hacer un histograma de x rápido, x se ve normal, como no esperaría, y va a crear un y, y yo voy a decir que es x, más un error, y el error también va a ser normal, pero no tiene que ser normal, pero bueno, va a ser normal, también van a ser mil errores, con media cero, y así es mi estándar luego, listo, entonces ya creé un x y un y, y ahora yo puedo hacer, voy a decir que esto va a ser 15 por x, entonces a ver, creé una x, que es digamos la variable x de mínimos cuadrados normales, y voy a decir que y es 25 más 15 por x, más un error, ¿sí? Y ahora voy a hacer mínimos cuadrados ordinarios, ¿cómo se hace eso? Con lm, y lm, si ustedes van y miran acá la pregunta, me pregunta, ¿cuál es la fórmula? Entonces yo creo que la fórmula sea y, depende de x, entonces casi funciona lm, pero, ustedes no tienen por qué saberlo, listo, voy a hacer eso, ¿listo? Entonces, tengo un x, tengo un y, y voy a hacer mínimos cuadrados ordinarios sobre eso, ahora, si ustedes miran ls, lo que escupe la función lm, voy a mirar la estructura, es una cosa larguísima, tiene, los coeficientes, los residuos, los efectos, cuál es el rango de la matriz, cuando hago x, traspuesto x, cuáles son los fitted values, los yegorritos, cuáles, o sea, me devuelve un poco de cosas, relacionadas con mínimos cuadrados ordinarios, ustedes pueden que quieran unas cosas de esas, otras pueden que no, pero por ejemplo, digamos, ¿cuáles son los coeficientes? Entonces, pues es 25.000221, y el dx es 15, o sea, este es el intercepto, y este es el beta de x, y esto pues básicamente me dice, ah bueno, mínimos cuadrados parece estar funcionando bien o no, porque el verdadero valor de beta era 15, y el del coeficiente, y el del intercepto era 25, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe, entonces en la de r normal, de 1 a 100, no, de 1.000 está, o sea, escupiendo valores aleatorios que se distribuían normal, del 100 al 1.000. O sea, con media 0 y en vez de un estándar 5. Ajá. Ok. Escupen mil números de esos. Listo. Entonces, esto es para mostrarles que, o sea, para mostrarles que, primero, las funciones pueden recibir muchos inputs, o sea, acá podemos ver una función que programó alguien más, que recibe, ¿cuántos números quiero? ¿Cuál es la media de esos números? ¿Y cuál es la desviación está? Y me devuelve un vector. En base a eso, además, yo voy a meter a una otra función, que se llama LN, que calcula mínimos cuadrados ordinarios, pues, Y y X, que es lo que reivindica uno para calcular mínimos cuadrados ordinarios, y eso me va a volver un objeto que se llama OLS. Ese objeto es supremamente complejo. Tiene los coeficientes, tiene los errores estándar, tiene los gorritos, tiene muchas cosas que, ¿por qué ustedes quieren o de pronto no? No sé. Pero LM escupe todo eso. Escupe un objeto supremamente complejo. Si ustedes quieren saber qué escupe él, aquí él les va a decir qué valores toma LM. LM es un objeto que tiene los coeficientes, los residuos, los fitted values, el rango, los pesos, los... Todo esto. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso es... Ahora, voy a hacer un par de ejemplos más sencillos. Digamos, solamente es para que vean cómo se puede programar. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una función que sea como la función X a la Y, digamos, como calcular el exponente. Entonces, esa función le van a entrar dos vectores, dos números, X y Y. Y cuando yo pongo esto, el argumento de la función es que él va a asumir que Y vale 2, al menos de que yo le diga lo contrario. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El que yo quiero que retorne la función, va a ser X a la Y. Y quiero que retorne eso. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, ¿cuál es PW de 3? Él va a ser, él va a asumir que X es igual a 3, y como yo no leí un valor de Y, va a asumir que Y es 2. O sea, va a ser 3 a la 2, que debería ser 9 o no. Y en la siguiente línea leí 3,3. Entonces, él va a decir, ah, X vale 3 y Y vale 3. O sea, que va a ser 3 a la 3, que debería ser el 27. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, a ver, por ejemplo, corramos esto en R rápidamente. Entonces, si yo hago esto, él va a decir, ah, ok, 3 a la 2, porque no leí nada, asumen que Y es 2, es 9, y 3 a la 3 es 27. ¿Tiene sentido para todos? Sí. Por ejemplo, la función calculada a números normales, es parecida, porque ella asume que la media 0 y la adviación estándar es 1, o sea que es una normal estándar, al menos de que yo le diga lo contrario. ¿Listo? Muy bien. Igual sí creo una función, y a la hora que lo estoy escribiendo, primero yo pongo Y igual a 3, o sea, ¿puedo cambiar el orden de los argumentos que le estoy dando si se los especifico? Sí. Entonces, por ejemplo, ah, claro, ya entiendo. O sea, tú acá, por ejemplo, la pregunta, a ver si la entendí bien, es por ejemplo, si tú le quieres decir Y es igual a 15 y X es igual a 2, para que te calcule 2 a la 15, ¿sí? Sí lo puedes hacer, pero tienes que, si tú no le especificas qué es Y y qué es X, él los va a ir leyendo como en orden. Tú me vas a decir X, es la primera cosa que me da, Y es la segunda y así. Pero si tú me das los nombres, él dice, ah, ok, no hay ningún problema. Entonces, es 2 a la 15, comprobemos que sea así, es ese número. O sea, una función que yo creo funciona igualita a las que ya trae cargada R. Funciona igualito, la misma lógica, todo funciona igualito. Perfecto. Listo. Ok. Listo. Entonces, eso concluye el repaso básico de programación. Realmente, con estas tres herramientas, o sea, los force, los ifs y las funciones, usted básicamente puede programar lo que se les ocurra en R. Es muy difícil que requieran algo más. Hay un par de cosas iterativas que no funcionan exactamente como un for, que se llaman while, y cosas por el estilo, pero en realidad, con los force y los ifs, sería muy difícil que no pudieran hacer todo, digamos, lo que hay en R. Listo. Entonces, ahora, lo siguiente que quiero que, que, digamos, lo que yo quiero que cubramos son ciertas cosas básicas relacionadas con programación y con manejo de proyectos que nadie enseña, pero yo voy a tratar de tomar el tiempo de transmitirles ese conocimiento. ¿Listo? Listo. Entonces, si hay algo que quiero que les quede a esta clase, y para la vida en general, es que la regla de oro cuando uno programa y cuando hace investigación y cuando hace proyectos aplicados, es que uno siempre termina haciendo lo que quiere que haga una sola vez, un millón de veces. ¿Listo? Entonces, la inversión que ustedes hagan en un costo fijo, digamos hoy, de automatizar un, algo que ustedes que quieran hacer una sola vez, se los juro que va a pagar en el futuro. Porque los chances de que tengan que repetir ese algo son muy altos. Muy, muy altos. ¿Listo? Entonces, normalmente, pagar en un costo fijo va a ser algo que se pueda repetir muchas veces, pero de manera fácil es, digamos, la inversión paga. Entonces, bueno, eso les debería quedar. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de eso? Pues ahora, básicamente, automatizar todo lo que se pueda automatizar. Entonces, por ejemplo, esto va un poco lo mismo. Supongan que ustedes por alguna razón para su investigación necesitan saber cuál es el número más grande que 100 que es divisible entre 13. No se pongan a hacerlo a mano hasta que encuentren que es 104, sino programen una función que les diga cuál es ese número. Porque de pronto el día de mañana necesitan, ah, ya no es el número más grande que 100, sino el número más grande que 2000 divisible entre 13. Entonces, pues es cambiar un pedacito de código y ya. Entonces, automaticen lo que se pueda automatizar. ¿Listo? Ahora, lo siguiente es, diseñen todos sus códigos y su workflow se llama esto. De tal manera que si ustedes cambian los datos o les dan un año nuevo, por ejemplo, algo por el estilo, ustedes pueden recrear todo lo que se hizo. ¿A qué me refiero por ejemplo con eso? Si ustedes van y recuerden la clase 2, o pues la lecture 2, nos bajamos los datos de la polución en México y creamos unas gráficas o no. Esos códigos yo los escribí hace dos años, la primera vez que entré esta clase y no lo he modificado. Entonces, a medida que han pasado los meses y el gobierno de la Ciudad de México ha añadido datos, el código sigue funcionando exactamente igual y sigue creando una gráfica, suerte que la gráfica ahora tiene más meses que tenía hace dos años. Entonces, en ese sentido, ese código sin importar si los datos cambian un poquito, sigue funcionando perfectamente y ustedes deben tratar de crear su código para que funcione así también. Incluido hasta la gráfica final porque de nuevo, la gráfica que ustedes llaman final, lo más probable es que en su tesis por ejemplo de licenciatura no sea la gráfica final sino sea la final, 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 versión 2, esta sí es la final de verdad y así. La que no termina realmente poniéndole el documento final. Entonces, en vez de hacer eso, simplemente cuando cambien algo, pues que la gráfica se llame figura 1 y se vaya actualizando automáticamente. Listo. Por eso mismo, lo ideal es que ustedes deban evitar copiar y pegar figuras y tablas manualmente de un software a otro. O sea, me refiero a copiar y pegar figuras de R y tablas de R manualmente a Word, por ejemplo. Ahora, algo que yo no sé cómo hacer, cómo automatizar es copiar figuras de R a Word. Entonces, yo uso otro software que se llama Latex, que es en el que hago estas presentaciones, donde literalmente sí se puede llegar y decir, yo escribo un código y digo, ahora en esta parte quiero que vaya la figura 1.pdf y él va y busca ese archivo y lo pega ahí. Pero eso antes se puede hacer en otros códigos. Pero bueno, eso es lo ideal. Pero si ustedes no saben usar Latex, no pasa nada. Al final, copien la figura y ya. Entonces, el workbook general que ustedes deberían tener es, tienen los datos que se llaman los datos RAW, que son los datos que se bajaron de algún lado, por ejemplo, del Inegi o de la página de polución de Ciudad de México o algo por el estilo. Después viene un código que limpia la base de datos. Entonces, básicamente lo que habíamos hablado antes, elimina estaciones que tengan errores o datos que ustedes no quieren o datos atípicos o algo por el estilo. Después tiene otro código que analiza los datos, o sea, hace el análisis que ustedes quieren hacer en la vida real. Y después hay otro código que saca las figuras o el resultado de ese análisis de datos más bien debería ser las figuras y las tablas bonitas que al final van a ir en su documento o su presentación o algo por el estilo. Y ese debería ser el workflow general que ustedes deberían seguir. O sea, los datos bajados de la página de Inegi o donde sea, los limpian, crear una base de datos limpia, los datos originales nunca los deberían modificar. Acaba de anotar. Los limpian, hacen un análisis sobre esa base de datos de limpia y el resultado de eso debería ser tablas y figuras que un humano puede interpretar. Listo. Ahora, hay una cita de Tostos que básicamente dice, todas las familias felices son muy parecidas y todas las familias son infelices en su manera particular. Lo mismo aplica básicamente para trabajo empírico. Todo el trabajo empírico bueno es muy parecido en el sentido que va a seguir las reglas que yo les voy a decir ahorita. Y todo trabajo empírico malo es malo en un sentido particular porque la gente puede cometer errores en muchas direcciones diferentes. Entonces, mientras que sigan estas reglas generales, les prometo que al menos el workflow de ustedes va a ser decente y no va a llevar a errores. Entonces, lo primero que ustedes deben tener es como una serie de rutinas que va a identificar los errores más comunes en una base de datos. Entonces, así como cuando uno llega y por la mañana, no sé, suena la alarma, se baña, se toma un café, mira Twitter un rato, así debería ser cuando analizan los datos. Tienen como una rutina de cosas que van a hacer. Que básicamente va a ser esta rutina, va a ser como un checklist que ustedes deberían chequear antes de empezar un proyecto, o apenas empiezan un proyecto. ¿Listo? Y estas rutinas se van a enfocar en revisar que la base de datos que ustedes tengan enfrente pase como ciertos análisis básicos. Y si no los pasas, porque tienen que limpiarla un poco más, digamos, o revisar que los datos vengan bien o algo por el estilo. Entonces, obviamente, esto debería ser una serie de pasos muy sencillos que no son negociables, o sea, siempre los deberían hacer y si encuentran que no pasa uno de los checklists, pues ir a revisar qué pasa. Y pues yo los paso de unos básicos del mío, pero pues ustedes les pueden añadir más, ¿no? Obviamente, a gusto personal. Listo, entonces, obviamente, la gente suele pensar que cuando uno hace análisis empírico, lo que hace es que llegan los datos y los analiza y todo está abierto. En la vida real, lo que uno hace en la vida real en general es, así como cuando uno corre una maratón, uno pasa, digamos, no sé, un año entrando para la maratón y corre la maratón en dos horas. Entonces, muy parecido a esto, ustedes van a pasar muchas horas limpiando los datos y dos minutos corriendo la regresión final. ¿Se me entiende? Eso es como el equivalente. Entonces, ustedes van a pasar, no sé, y esto no se va a ver reflejado en su tesis, por ejemplo. Van a pasar 50 horas liberando los datos, revisando que no tenga errores, hasta que ya llegue a la base de datos en la que corre la regresión y cuando corren la regresión, eso va a morar, ponen LM en R o Reg en Stata, se demora dos minutos, imprime la tabla y es lo que queda en el documento. Entonces, realmente lo importante es todo lo que hacen antes de correr esa regresión, porque, como dirían en inglés, shit in, shit out. O sea, ustedes le meten basura al modelo de regresión lineal y lo que haces copiar el modelo de regresión lineal es basura. Entonces, es muy importante que lo que le meta al modelo de regresión sean datos útiles. Y por eso es que todo este tiempo que se van a gastar guiando los datos es realmente importante, porque si no, lo que haga OLS pues es X transpuesto X a la menos 1 X transpuesto Y y lo que escupe eso va a ser basura. ¿Listo? Y literalmente esto es, si le preguntan a los científicos de datos, ¿cuánto tiempo se gastan ustedes normalmente? Esta es la gente de Google, de Rappi y de Amazon. Haciendo siempre las cosas, entonces dicen, bueno, miren, básicamente el 3%, haciendo como base de datos, bla, bla, básicamente el 60%, o sea, dos tercios de su tiempo se ganan limpiando y organizando datos. Esto va a lo que les decía antes. Esto es la parte más importante, más allá, muchas veces, de si saben correr un modelo de regresión lineal o de Machine Learning o de cualquier técnica estadística muy sofisticada. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que todo cuando usted recibe una base de datos es que irían a buscar el codebook o el diccionario de esa base de datos. ¿Listo? Para entender qué es lo que están viendo enfrente. Entonces, normalmente está en la documentación, digamos, del Inegi, pues en la página del Inegi, si son datos abiertos, entonces, por ejemplo, si ven las links que yo les mandé del taller, cuando ustedes hacen clic ahí les va a decir, esta base de datos es de tal lugar, cómo se recolectó, cuáles son las variables, eso es el codebook. ¿Listo? Entonces, ustedes van a tratar de entender qué es lo que tiene la base de datos. Obviamente, esto suena poco glamuroso y es súper aburrido, pero si ustedes no entienden lo que tienen la base de datos, todo lo que hagan de ahí en adelante va a ser basurro. ¿Listo? Obviamente, por esas mismas razones, este es un paso que no se puede saltar. Es aburrido, muchas veces los codebooks tienen páginas, o sea, son 100 páginas de codebook que le dice a uno cómo se recolecaron los datos, pero sin eso no van a poder entender nada de lo que viene más adelante. ¿Listo? Ahora, lo siguiente que uno debería hacer es abrir la base de datos y mirarla así como en un spreadsheet, como en Excel. Porque, creanlo o no, el ojo humano, a medida que ustedes van a trabajar con más y más datos, va a poder ser capaz de ver ciertos errores. Entonces, cuando ustedes salen la base de datos van a poder decir, ah, así por encima yo veo que los datos, no sé, tienen esta columna, tienen muchos missings, esta columna no tiene sentido, ese tipo de cosas. Como que van a poder visualizar errores muy rápidamente. Esto lo pueden hacer en el estudio o en Excel. Entonces, por ejemplo, si recuerdan cuando veíamos la base de polución, nosotros la vimos y pues vimos que, bueno, tiene la variable de la fecha, tiene la estación que parece ser como unas siglas o algo que le indicaban a uno donde queda la estación, ¿no? Y pues si uno conoce a Ciudad de México empieza a asumir, PET debe ser PET legal, eso antes lo dice el codebook, pero pues, así, le dice qué parámetros tiene, entonces uno dice, ah, bueno, hay unos que tienen PM10, otros que tienen PST, qué será eso, tiene unos valores, tiene unas unidades, las unidades en que estaban, entonces uno va y mira el codebook y entiende que 12 eran microgramos por metro cúbico y así. Listo. Lo siguiente que uno debería hacer es mirar observaciones que tengan missing, o sea, que les falten valores de la base de datos. Uno puede mirar, pues, cuántas observaciones hay con DIM, o sea, como cuántas filas hay, cuántas columnas, puede mirar la estructura para saber, pues, qué valores cada uno, y pues puede mirar valores missings en R, se llama NA, y si recuerden, yo les mostré una función que se llama is.na que me dice cuándo algo es missing, entonces yo puedo mirar para cada columna cuánto es missing. Ahora, un error hiper mega común cuando uno analiza bases de datos es, por ejemplo, en el INEGI, si usted le preguntan a alguien, usted en qué tipo de trabajo tiene, entonces digamos que puede ser oficinista o es gerente o es un trabajo informal, no sé, hay 10 categorías y a veces la gente dice no sé o no quiero responder o lo que sea y el INEGI no es que eso lo ponga como missing, sino que dice, ah, bueno, eso va a ser el valor 15 o eso va a ser el valor 99 o el valor menos 99. Entonces muchas veces hay valores en la base de datos que quieren decir missing pero así no es como lo guarda la persona que está manejando la base de datos. Eso es de nuevo muy importante leer el codebook para entender qué valores pueden ser missing porque si yo calculo el promedio de unas cosas donde el 99 es missing o el 99 es missing pues me va a dar un promedio que no tiene sentido. O sea, como que no, ese 99 no es un número que quiere decir missing. Es para que lo revise. Listo. Ahora, la base de datos nuevamente viene como en muchas capas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hay bases de datos que son panel que tienen la misma observación en diferentes momentos del tiempo. Entonces uno, por ejemplo, de pronto quiere mirar ah, bueno, cómo se comportan los datos a través del tiempo o puede querer mirar para un mismo año, o sea, para un momento del tiempo cómo se comporta una unidad particular. Entonces, si piensa, por ejemplo, en la base de datos que vimos de polución, uno podría preguntarse cómo se ve esta base de datos digamos, en un año particular a través de diferentes estaciones o cómo se evoluciona, que fue lo que hicimos en hace dos clases, la polución a través del tiempo. Entonces, mirar los diferentes tipos de capas es importante para detectar errores en diferentes, digamos, como dimensiones de la base de datos. listo. Ahora, si la base de datos tiene muchas observaciones, por ejemplo, digamos que tiene personas que viven en, pues digamos, en municipios en Ciudad de México y esos municipios están en estados y los estados pues antes estaban en México, a veces es muy difícil como mirar toda la base de datos. O sea, lo que uno puede hacer es agregar la base de datos a un nivel más manejable. Entonces, por ejemplo, en México uno la podría agregar a nivel municipio y hay como, ya no me acuerdo, como 1500 municipios o 1200 o algo por el estilo. Entonces, ya es algo que uno puede decir, bueno, obviamente no es que voy a revisar municipio por municipio pero es como más fácil ver. Entonces, yo puedo calcular el promedio por municipio, la desviación estándar por municipio y cosas por el estilo y ver si hay municipios que tengan errores muy obvios porque son muy diferentes o algo por el estilo. Ahora, ¿qué es extraño? Pues no sé, por ejemplo, ¿hay algún municipio que tenga una tasa de desempleo de cero? Es como que no tiene ningún sentido. Todo municipio debería haber un poquito de desempleo seguramente. O hay un municipio que es atípico porque tiene una tasa de desempleo mucho más alta, mucho más baja que el resto del país. Entonces, uno puede ir a mirar si eso tiene sentido porque ese municipio es conocido históricamente por tener una anomalía o si es que la base de datos de pronto tiene un error. Entonces, digamos, eso ayuda como a mirar errores en las bases de datos. Listo. Pues si quieren, dame de cuenta que son las 5 y 20. Si quieren, podemos dejar acá y la siguiente clase terminamos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. A los vemos. Gracias, profesor. Gracias.